Me preguntaron cómo vivía, me preguntaron, sobreviviendo dije, sobreviviendo. Tengo un poema escrito más de mil veces y en él repito siempre que mientras alguien proponga muerte sobre esta tierra y se fabriquen armas para la guerra. Yo pisaré estos campos sobreviviendo, todos frente al peligro sobreviviendo, tristes y errantes hombres sobreviviendo. Sobreviviendo, sobreviviendo. Sobreviviendo, sobreviviendo. Sobreviviendo, sobreviviendo. Sobreviviendo, sobreviviendo. Sobreviviendo, sobreviviendo. Cuánta tragedia, sobreviviendo. Sobre esta tierra. Hoy me quiero reírme apenas si puedo, ya no tengo la risa como un jilguero. Ni la paz de los pinos del mes de lleno. Ando por este mundo sobreviviendo. Sobreviviendo, sobreviviendo. 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 Ya no quiero ser solo un sobreviviente. Quiero elegir el día para mi muerte. Tengo la carne joven, roja la sangre. La dentadura buena y un sueño urgente. Quiero la vida de mi simiente. No quiero ver un día manifestando. Por la paz en el mundo a los animales. ¿Cómo me reiría ese loco día? Ellos manifestándose por la vida. Y nosotros apenas sobreviviendo. 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 ¡Suscríbete al canal!